y estrategias que se disputen y se deciden detrás de los muros. Y la tecnología es fundamental. Por eso, hoy es un hecho novedoso. Graduamos a lo que ha contribuido, contribuido para hacer realidad este momento. Y a ustedes hombres, y esos somos nosotros, hijos de la patria benemérita y bendita. Vayamos pues a saturar de nobleza nuestro ejército nacional y nuestra enseña tricolor. Para reaccionar con prontitud, cuando la voluntad humana por los designios supremos de la naturaleza, de forma súbita o previsible, ponen a prueba nuestra capacidad de respuesta. Señor Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, Mayor General Rubén Darío Paulino Sein, Ejército Nacional, Diplomado de Estado Mayor. Señor, usted ha sido un fiel intérprete de las directrices del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, trazadas a través del Ministro de las Fuerzas Armadas, Almirante Sigfrido Aramis Pared Pérez, Marina de Guerra, Diplomado de Estado Mayor, sobre la necesidad de enfocarnos en la buena formación de nuestros soldados y nosotros, asimismo, lo hemos interpretado a usted. Basta fijar la mirada en la frente eniesta de estos 39 soldados que hoy se grabúan en la decimotercera promoción del curso de operaciones en áreas fronterizas, rural y urbana, macheteros. Ellos que hoy surcan de emoción o orgullo el horizonte de plenitud y satisfacción que sólo nos asedia cuando cumplimos con estoicismo, consagración y obediencia la misión encomendada por la superioridad. Y tiene razón, ya que después de 45 días de fatigas y hostigamientos reciben con gallardía y dignidad cada uno sus pergaminos. ...de los graduandos que nos honran con su presencia en este día. De entrega de diplomas, diplomas como se usa en nuestras Fuerzas Armadas, uno por representación. En esta oportunidad, la persona que recibe este diploma por representación... ...el señor representado mayor ha pronunciado... ...y las felicitaciones. Espero que siga esta trayectoria que está iniciada. ...y lo felicito. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ...y los hombres de uniformes también. El Infotep ha puesto su granito de arena para graduar en programadores de oficinas informática. Precisamente aquí, desde donde... ...y de la línea noroeste. Mayor General Rubén Darío Paulino Sen, hoy jefe de nuestro glorioso Ejército Nacional. ...yЭjército Nacional. Gracias. Gracias por ver el video.